A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. En un ambiente de luto y consternación, la esposa del ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero compartió un revelador testimonio sobre los eventos que procedieron al asesinato de su esposo en el municipio de Barrancas, La Guajira. Ricardo estaba en el lugar equivocado porque nada de lo que pasó ahí en realidad tenía por qué tocarlo a él. Sí, sí, estaba muy nerviosa. Yo era una angustia. Yo le dije como a las seis de la tarde, Ricardo, vámonos para el valle. Ricardo, pero él me decía, no, nos vamos mañana, nos vamos mañana. Yo era una angustia en mi cuerpo. Yo le dije a mi mamá, mamá, hora, hora, hora que tengo una cosa horrible. Yo llamé a toda su familia y les informé que hablaran con las personas que estaban ahí porque yo tenía miedo, tenía miedo. Incluso cuando me llamaron a decirme, yo ya contesté el teléfono predispuesta porque yo sabía que algo había pasado. En el juzgado primero promiscuo con funciones de control de garantías de Barrancas, La Guajira, se cumplió la audiencia de legalización de captura contra Nilsson José Solano Brochero, de 37 años, acusado por la presunta comisión del delito homicidio agravado en contra de su primo, el médico ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero, en hechos ocurridos el pasado domingo. Rodríguez Brochero, de 42 años de edad, recibió un disparo en el tórax que le causó la muerte a los pocos minutos cuando era trasladado hasta el hospital Nuestra Señora del Pilar de Barrancas, La Guajira. El juez suspendió las audiencias concentradas por solicitud del delegado de la Fiscalía para continuar la imputación de cargos y medida de aseguramiento el próximo 21 de octubre a las 2 de la tarde. Por razones que hasta ahora desconocen sus familiares, el reconocido abogado José Jaime Luna Ortiz, de 68 años, puso fin a su vida al propinarse un impacto de arma de fuego en la boca dentro de su residencia, ubicada en la carrera 18, número 12, guión 18, barrio Alfonso López de Valledupar. El lamentable hecho ocurrió la tarde de ayer, generando conmoción entre los vecinos del barrio donde era muy conocido, a pesar de ser oriundo del municipio de Becerril. Según versiones preliminares, recopiladas en el lugar de los hechos, presuntamente el abogado luego de almorzar se encerró en su habitación sin mostrar alguna actitud que pudiera haber alertado a su hija y nieto con quienes convivía en el inmueble. Un soldado del Ejército Nacional fue asesinado y otro resultó herido en un enfrentamiento contra miembros del ELN en la vereda Cerro Bravo, municipio de Aguachica, Cesar, mientras participaban en operaciones de control territorial. El hoy oxiso fue identificado como Ramón Pacheco Regino. Estamos pidiéndole a los señores ministros de Defensa y al señor ministro del Interior que vengan a acompañarnos a tomar acciones estratégicas que nos permitan controlar esta creciente ola de inseguridad y de violencia en el territorio del departamento del Cesar. En ese punto, Cerro Bravo, va a haber un puesto de votación para el día 24 de noviembre y eso es lo que le estamos expresando al Gobierno Nacional en el documento. Estamos preocupados por la seguridad en el territorio. En ese puesto, en ese vereda va a haber un puesto de votación y tenemos la presencia de la guerrilla. En la clínica Erasmo de Valledupar, falleció en las últimas horas Samuel Maldonado Escobar, tras sufrir un accidente de tránsito en el barrio Villalba de esta capital, luego de ser arrollado por un vehículo cuando se trasladaba en su motocicleta. La víctima, quien era egresado del programa de derecho de la Universidad Popular del Cesar, tras el impacto sufrió graves fracturas en varias partes del cuerpo, que lo mantuvieron desde en la unidad de cuidados intensivos, donde se produjo el deceso el día de ayer. En la vereda El Pitalito, ubicada en estribaciones de la serranía del Perijá en Becerril, fue hallado el cadáver de un hombre 38 años que presentaba varios impactos con arma de fuego. La víctima fue identificada como Alirio Acosta. De acuerdo al reporte policial, el cuerpo del oxiso presentaba tres balazos, uno en el rostro y dos en el cuello. Moradores de la zona fueron los primeros en divisar el cuerpo y de inmediato procedieron a alertar a las autoridades del hallazgo. La víctima fue identificada como Alirio Acosta.